... Bienvenidos, nunca es tarde... ...ay, esta frase más de uno debería ponérsela aquí, grabársela... ...nunca es tarde para hacer cosas nuevas... ...y es lo que cada semana intentamos que ustedes descubran... ...ya saben que intentamos que aprendan cosas nuevas... ...o por lo menos que lo intente... ...hoy nuestro invitado es Fran Terren... ...trabaja aquí en la Delegación de Juventud y Fiestas... ...pero aparte de eso a Fran Terren le conocemos también... ...por su faceta como cantante, como artista... ...vamos a conocerle porque está a punto de salir. Hola Cristina, la moja de la tele te la he traído. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, de honor decirles a nuestros espectadores... ...de Nunca es Tarde que nos hemos venido a mediodía... ...porque estás a punto de salir. A puntito. Y en tu puesto de trabajo, trabajas en la Delegación de Juventud... Delegación de Juventud y Fiestas, pero yo formo parte de Juventud. Bueno, ahora me contarás qué haces en Juventud y Fiestas... ...pero antes, a ver, Fran Terren, ¿ese es tu nombre artístico o tu nombre real? Es mi nombre, yo no me calenté mucho la cabeza, digo... ...si ese es mi nombre, pues mi nombre real, mi nombre artístico y todo. ¿De dónde viene? Pues según comentamos en la familia, que por parte de mi padre... ...que puede venir del norte, de España... ...ya he visto que mis padres son de Cádiz... ...son de la línea de la Concepción. ¿Y tú? Yo soy nacido en Málaga. ¿Tú eres malagueño? Sí, yo ya nací aquí, soy malagueño. ¿Y cuánto tiempo llevas en Marbella, cuando su familia se vino aquí a Marbella a vivir? Pues yo llevo unos 13 años ya viviendo aquí... ...yo soy de Fungirola... ...yo soy de Fungirola, aunque nací en Málaga, en el materno, como hemos nacido... ¡Haz dado vuelta tú! Yo he dado unos pocas de vueltas... ...y empecé a trabajar aquí en Juventud, pues en el 2004... ...y desde entonces estuve un año que iba y venía en el coche... ...con la 3.40 todos los días, pegando bandazos... ...y ya bueno, al tiempo me viene ya a vivir aquí. ¿Decidiste instalarte aquí en Marbella? En Marbella, bueno, ya me siento casi más aquí que... ...aunque yo digo que me siento del mundo también, ¿no? Como se suele decir. Bueno, el mundo es global y cuanto menos muros haya, muchísimo mejor. Totalmente. Fran, eres un hombre muy joven, pero te da tiempo a hacer muchas cosas. Tu trabajo en la delegación, bueno, pues te ocupa una jornada laboral... ...pero la delegación de fiestas y juventud tiene una peculiaridad... ...que hay muchos eventos que cuando la gente se está divirtiendo... ...vosotros estáis trabajando. Semana Santa, Navidades, las ferias... ...todo lo que hacéis a ti te ocupa mucho tiempo, ¿no? Así es, bueno, muchas gracias, Cris, por lo de joven, ¿eh? Abre, ¿cuántos años tienes? 36. Por favor, por favor. Pues sí, la verdad es que a mí me gusta, personalmente me gusta. Tiene esa peculiaridad, esta delegación, que la delegación de fiestas... ...por nosotros, las ferias, los eventos, Halloween, por ejemplo... ...que ahora ha pasado en estos días y hemos estado hasta tarde, hasta noche... ...trabajando. Que por cierto, enhorabuena. Muchísimas gracias, porque la verdad es que ha estado fantástico. Ha estado muy bien, muchísima gente. Lo hemos disfrutado mucho, mucha gente, la gente está contenta. Eso es lo bueno. Y, bueno, pues siempre, como yo digo, siempre alerta. Yo con el tipo de vida que llevo siempre tengo que estar alerta... ...organizándome mis horarios de trabajo. La verdad es que tengo la suerte que tengo unos compañeros fantásticos. Tengo muy buenos compañeros y el equipo después siempre de responsables... ...y jefes de servicios son geniales. Y, bueno, pues me suelen dar cuartelillos en el caso de estos como todos. Si tú das y te entregas, pues al final... Hay compensación. Cuando pides, pues hay compensaciones. Y yo cuando tengo que salir de gira o tengo promos que tengo que ir fuera... ...a lo mejor incluso a Madrid o tal, pues me suelen... ...hasta ahora me han dado bastantes facilidades, una suerte. Bueno, ahora ustedes, claro, ahora dirán, claro, sí, este es el muchacho que canta. Este es el artista que tenemos en Marbella. Fran Terren, que tienes dos discos en el mercado. Cuéntanos, ¿en qué momento entra la música en tu vida? Pues la música de toda mi vida. Yo desde pequeño siempre he sido un muy mal imitador de Miguel Bosé. ¡Qué bien! Desde pequeñito en casa... Te pareces un poco, ¿eh? Físicamente tienes un aire. Pues vaya, qué bien. He sido gran admirador desde muy pequeño. Miguel Bosé me encantaba, de chico lo imitaba, hacía sus bailes... ...y me encantaba sus canciones. Y bueno, en reuniones familiares mis primos ya se burlaban de mí. Tú eres el artista. Yo sí, ya veis, todos se reían y se partían de risa y más me animaban. Y he llevado la música siempre un poco por bandera. Y ya, claro, con el tiempo, como me gustaba tanto, en la época de colegio... ...empiezas a juntarte con amigos que tienen relación con la música, tocan la guitarra... ...y siempre he sido desde que estaba en el cole, siempre he sido el que ha ido con la guitarra... ...a los viajes de fin de curso y ha llevado la guitarra y en las fiestas de fin de curso... ...ha estado cantando con todo el ánimo de todos los amigos. Sí, pero todo eso, ¿en qué momento se transforma en profesión? Claro, ya llegó un momento que empecé a hacer desde los 14 años, creo recordar... ...que fue mi primer concierto, que fue en la Sala del Piso... ...que es una sala muy reconocida de Fongirola, que sigue haciendo conciertos hoy día... ...y han pasado muchísimos artistas grandes, nacionales... ...y con 14 años o algo así tuve el primer concierto... ...y creo que fue a los 17, 18 cuando yo veía lo normal... ...empiezas a dar conciertos y vienen personas que te ofrecen cosas... ...oye, pues podemos hacer esto, podemos grabar, te podría llevar a tal sitio. Veías que podías despuntar. Claro, yo notaba que venían y me ofrecían cosas, bueno, como yo digo... ...muchas veces con los amigos de Cachendero digo, yo me he ido a México ya... ...y a Latinoamérica de gira un millón de veces, pues me han llevado tantas veces ya... ...pero claro, siempre se quedaba todo al final, ¿no? ...en un calentón de una noche de alguien que venía... ...y al final pues me empecé a embarcar en proyectos... ...conocí a un productor de Fongirola, Antonio Gardona... ...Antonio Gardona y... ¿Él fue el que aprovechó? Y a raíz de ahí me dijo, vamos a hacer una... ...tengo un proyecto, he pensado, he pensado en ti... ...estuve haciendo una gira de teatros, teatros muy importantes... ...con Pepe el Marismeño, que es un... Sí, hombre. ...con un artista, la verdad es que fue una gira fantástica... ...conocer a Pepe fue... ...fue la verdad es que una experiencia muy bonita... ...porque él estaba ya recuperado de todo y... ...se había convertido en una persona... ...ya bastante grande interiormente, ¿no? Y estuvimos haciendo una gira de teatros maravillosa... ...que hicimos, me recuerdo, el Teatro Lope de Vega de... ...de Sevilla, la apertura, lleno... ...bueno, fue una experiencia espectacular que me llevé... ...una gira estupenda. Y seguro que aprendiste mucho, ¿no? Muchísimo, íbamos con un equipo de músico brutal... ...iba, bueno, Xavi Llama, que es uno de los grandes... ...manageres de España... ...entonces yo siempre iba preguntándole... ...y intentando aprender lo máximo... ...y a raíz de eso, empecé a... Todo ha ido rodando, ¿no? Todo ha ido, todo ha ido... ...yo he tenido muchos años un grupo que se llamaba Confusión... ...que hacíamos muchos conciertos por todos los bares... ...y sala de toda Andalucía, bodas, bautizos... ...vamos, cientos de conciertos. Pero hay que decir que en todo ese aprendizaje... ...bueno, tú cantas, tocas la guitarra... ...que creo que tocas un poco también el piano... Toco algo el piano, vamos, estoy en pañales absolutamente... A mí sí, sí, yo soy... ...vamos, una de las cosas que más me gusta es la faceta de compositor... ...la verdad, porque me fascina... ...compongo cosas para... ...mis discos, por ejemplo, me los compongo... ...yo, junto con mis compañeros de producción... ...Juanjo Martín y Tony Romero... ...que son con los que habitualmente trabajamos... ...y Frascos de Efecto Mariposa, un grupo conocido... ...y ahora también llevamos un tiempo componiendo para... ...para otros artistas, yo llevo componiendo canciones... ...desde que tengo uso de razón, me recuerdo que... Mamá, tú eres mi amigo de las GAE, ¿no? Sí, sí, sí... Te lleva bien, te lleva bien... Bueno, ahí vamos, tenemos nuestra relación amor adiós... Pero decíamos que tienes dos discos... ...y el último está prácticamente recién sacado del horno, ¿no? Sí, el primero desde la ventana, 2012... ...y ahora este segundo, que lo acabamos de sacar ahora... ...en septiembre, y se llama De Júpiter a Marte... ...que es una aventura, un viaje... ...un viaje que puede ser muy lejano, como es viajar a dos planetas... ...pero al final es un viaje interior, ¿no? ...que hay un poco el símil... ...y la verdad es que muy contento. Pero tú has compuesto todos los temas... ...todos los temas, todos los temas son compuestos... ...tanto por mí como mis compañeros coautores... ...que son Juanjo Martín y Toni... ...nosotros hemos creado un equipo aquí en Málaga... ...y lo que hacemos es componer, tanto como para los proyectos personales... ...la unión hace la fuerza y en este caso... ...tanto los proyectos personales como los proyectos... ...componemos para otros artistas. Fran, qué importante es... ...los medios de comunicación se hagan eco... ...sonar en la radio para un músico... ...el tipo de música que tú haces es fundamental... ...y creo que no te han tratado muy mal, ¿eh? Yo he tenido mucha suerte. Yo te he escuchado. Sí, sí, ¿verdad? Qué bien. Mira, tenemos testigos. Sí, sí. Pues la verdad es que yo he tenido mucha suerte con la radio... ...y mira que hoy día la radio... ...en los tiempos que corren... ...está internet también apretando detrás... ...que las radios tienen que... Es muy comercial y tiene que haber pasta por medio... ...para que lo sepan los... ...tienes que reformularte... ...pero yo... ...la verdad es que yo caí de pie con la radio... ...saqué en 2012 el primer disco desde la ventana... ...el primer single desde la ventana... ...y de pronto se puso entre los diez primeros... ...vamos, yo me miraba en las listas... ...Alejandro Sanz, David de María... ...Pablo Alborán desde la ventana... ...y digo, madre mía, esto es... Alucinante. Como me decía mi padre, mi padre me decía... ...tú no has quedado el número diez... ...o sea, tú has sido el número uno... ...porque tú entre los... ...más no puedes pasar del diez al uno ya... ...es imposible. Imagínate, toda esa risa que tú mencionas... ...la cantidad de gente que hay detrás... ...con el marketing, producción... ...todo ese tipo de cosas... ...y bueno, tú al fin y al cabo... ...nosotros éramos una compañía pequeña... ...independiente de aquí de Málaga... ...con toda la ilusión... ...y nos recibieron en Canal Sur... ...en Canal Fiesta Radio... ...y es lo que pasa, Canal Fiesta Radio... ...por ejemplo, a nivel nacional... ...es una radio que tiene... ...de las radios autonómicas que existen... ...es una radio que tiene mucha fuerza... ...y marca, marca... ...esperamos, esperamos, esperamos... ...y se pasó un poco... ...ese hilo se pasó... ...después tuvimos otro momento... ...con otro single también... ...de este disco... ...otro momentillo con otra canción... ...y la verdad es que... ...que es fantástico... ...yo con las radios... ...y con las televisiones... ...y con todo, estoy encantado. ...preséntame tu segundo disco... ...bueno, disco de Júpiter a Marte... ...sí... ...un poco, ¿qué es? ...quien no lo haya escuchado... ...¿qué se va a encontrar? ...pues de Júpiter a Marte... ...es un disco más maduro, obviamente... ...que el primero... ...el primero era un poco... ...toda esa verdad que tienes... ...desde que eres adolescente... ...que la traes ahí... ...y tienes ganas de soltarla... ...y el segundo disco... ...es un disco ya mucho más pensado... ...más premeditado, más maduro... ...a nivel... ...a todos los niveles... ...pues mucho más... ...tiene más trabajo también, ¿no?... ...y más moderno... ...más con lo que suena hoy día... ...ya de venir yo que vengo... ...del flamenco... ...de la música mediterránea... ...como a mí me gusta llamarla... ...pues viene mucho más modernito... ...trae aires más internacionales... ...y bueno... ...y lo estás moviendo ahora... ...a nivel de conciertos... ...sí, ahora justamente... ...ya está en Spotify... ...ya bueno, en todas las plataformas digitales... ...ahora lo estamos haciendo... ...yo terminé ya con la compañía... ...estuve trabajando con Merlín Producciones... ...San Valley... ...terminamos el contrato que teníamos... ...la aventura... ...seguimos siendo amigos... ...pero nos desvinculamos... ...porque a domingo... ...a este hombre promotor... ...le salieron otros proyectos... ...y pues nos desvinculamos... ...y ahora pues estoy trabajando un poco... ...a nivel independiente... ...tengo... ...tengo algunas... ...estoy teniendo reuniones... ...con algunos promotores y managers... ...en Sevilla, Madrid... ...para ver si llegamos a algún acuerdo... ...y metiéndote en despachos... ...claro... ...pero de momento ahora... ...ya lo subimos... ...a nivel personal... ...lo he subido a plataformas... ...con una pequeña oficina... ...que me estoy creando... ...a nivel... ...a todas las plataformas digitales... ...ya lo puede conseguir... ...todo el mundo en iTunes... ...en Spotify... ...en todas... ...que en casa... ...que se queden y que lo busquen... ...claro... ...que se pone tan Spotify a escucharlo... ...la verdad es que merece mucho la pena... ...tiene... ...tiene mucha verdad... ...y... ...bueno... ...es una experiencia... ...es una experiencia yo creo muy bonita... ...es un disco que eso... ...un poco... ...para hacer... ...un poco... ...el símil es ese... ...¿no?... ...de Júpiter a Marte... ...que puede ser un viaje... ...planetario... ...universal... ...pero... ...no hay viaje más grande... ...que el que puede tener uno... ...consigo mismo a nivel interior... ...¿no?... ...es un poco visceral en ese aspecto... ...tengo la sensación... ...por lo que me estás contando Frank... ...que eres una persona muy inquieta... ...eres espíritu inquieto... ...y haces muchas cosas... ...pero es que aparte de eso... ...la parte personal... ...en tu vida personal... ...que también la... ...también la tienes... ...por supuesto... ...y muy intensa... ...tienes pareja... ...tienes... ...me has dicho... ...una niña... ...una niña... ...y otro en camino... ...y otro en camino... ...que eso es noticia súper fresca... ...sí... ...hay gente que no lo sabe... ...porque sabe poquito... ...claro... ...incluso no lo hemos comentado... ...lo sabe un poquito de gente... ...no lo hemos comentado mucho... ...pero... ...me encantan las exclusivas... ...creo que es un buen momento para comentarlo... ...estamos muy felices... ...enhorabuena entonces... ...muchísimas gracias... ...no hay bendición más grande que esa... ...por supuesto que sí... ...fíjate... ...un hombre tan joven... ...y que te da tiempo a hacer muchísimas cosas... ...tu segundo hijo que está en camino... ...a ver... ...¿cómo llevas... ...esto de la conciliación... ...familiar... ...y laboral... ...porque... ...tienes un trabajo... ...que tienes un horario... ...luego tienes... ...tus conciertos... ...promoción... ...tu disco... ...ta, ta, ta... ...y luego tienes... ...tu niña... ...tu mujer... ...¿cómo concilias todo esto?... ...porque sé que... ...tú estás metido en tu casa... ...que tú también haces tortillas de patata... ...sí, sí, sí... ...yo me pongo... ...me pongo el delantal... ...cuando llego a la casa... ...o tu mujer te dirá... ...ah, va, ve, elige... ...no te da el... ...no, la verdad es que Marina... ...en ese aspecto... ...he aprovechado ahora para... ...para darle la gracia... ...para darle la gracia... ...la verdad es que sí... ...en ese aspecto... ...le tengo que dar la gracia... ...porque me da toda la cobertura del mundo... ...soque confía en ti... ...totalmente... ...la verdad es que sí, siempre me lo ha demostrado... ...y siempre se lo tengo que agradecer... ...y lo llevo... ...la verdad es que no sé si decir mal o bien... ...lo llevo como puedo... ...porque son muchas cosas... ...hay momentos que uno se cansa... ...pero... ...de todos modos... ...me siento muy afortunado... ...me siento muy afortunado por... ...por el trabajo que tengo... ...la verdad, como yo digo... ...yo muchas veces comento entre amigos y grupo... ...digo yo es que soy... ...técnico de juventud, de vocación... ...y músico, compositor o lo que se quiera llamar... ...por devoción ¿no?... ...y yo es verdad que he conseguido... ...dar con dos sitios... ...y la familia que tengo que eso es... ...un tesorito, eso es lo más grande que se puede tener... ...hay una frase que a mí me gusta mucho... ...que no es la primera vez que la voy a decir... ...pero es verdad que si afortunado es... ...es el que va a trabajar con ilusión... ...pero mucho más afortunado es el que vuelve a casa con ilusión... ...ah que bueno... ...entonces está muy bien y tú yo creo que eres de esos ¿no?... ...de los que ha encontrado un trabajo... ...en el que te da la sensación de que no... ...de que no trabajas ¿no?... ...todas las horas siempre se hacen con gusto y... ...es duro, es duro porque hay que esforzarse... ...además nosotros ahora estamos también... ...muy... ...con la composición, estamos trabajando muy fuerte... ...hace poco por ejemplo le hemos... ...le hemos compuesto una canción a Pastora Soler... ...para su último disco... ...el disco de la calma este que ha sido número uno... ...¿cómo se llama esa canción?... ...ya no siento nada... ...ya no siento nada para buscarla ¿eh?... ...ha sido la verdad es que muy bien... ...y eso vamos... ...lo que quiero decir que... ...detrás de ponerle una canción a su disco... ...con ponerle una canción para Pastora Soler a su disco... ...hay un trabajazo... ...tremendo... ...de horas y horas de estudio y noches y... ...madre mía... ...y no yo solo, todos los compañeros que estamos trabajando... ...bueno, estás en muy buena... ...en muy buena línea a nivel profesional... ...a nivel personal... ...a nivel musical... ...no te puedes quejar... ...y en toda esta vida que tienes tan completa... ...¿tienes tiempo para ti... ...para tu ocio... ...o tu vida, tu trabajo... ...tu música, tu familia, tu mujer, tu niña... ...eso forma parte de tu ocio... ...o tienes un rato para ti y decir... ...bueno, me voy a poner a hacer... ...¿qué es lo que te gusta hacer?... ...a mí hay muchas cosas... ...la verdad es que hay muchas cosas que no puedo hacer... ...no puedo hacer porque no me da tiempo... ...entonces claro, intento... ...la verdad es que... ...con lo que tengo... ...soy bastante feliz... ...pues intento decir... ...oye, pues con esto voy a disfrutar... ...un momentito en casa... ...en casa nosotros hacemos mucho... ...yo con Estrella por ejemplo... ...con mi niña que tiene 5 años... ...que le tengo por cierto... ...una canción con el disco que se llama Mi Estrella... ...pues cuando juego con ella... ...intento jugar con la música también... ...con el piano... ...y hacemos juegos de piano y de guitarra... ...pues poco a poco... ...y tengo muy poquito tiempo... ...y hay muchas cosas que me gustaría hacer... ...y no puedo hacerla... ...tengo que ir priorizando... ...como cuando unos padres ya... ...entra la palabra priorizar... ...que yo esa palabra nunca la había conocido en mi vida... ...ya la entiendes... ...ya la entiendo pero... ...perfectamente... ...me la aplico... ...Fran, este programa se llama Nunca es tarde... ...un poco lo que intentamos es... ...bueno pues a través de la experiencia... ...de alguien... ...alguien conocido o reconocido por su trabajo... ...por su parte personal... ...de aquí en Marbella de nuestra ciudad... ...pues que tengan claro que se pueden hacer cosas nuevas... ...hay gente que le gusta cocinar y solo se centra en cocinar... ...o hay gente que le gusta el cine y solo se centra en el cine... ...pero se pueden aprender a hacer muchas cosas y nunca es tarde... ...bueno para ti por supuesto nunca es tarde... ...porque eres muy muy joven... ...pero nosotros queríamos proponerte... ...hacer algo que yo sé que tú... ...que investiga un poquillo... ...que investiga un poquillo... ...yo sé que tú en casa cocinas un poquito... ...sé que estás... ...haces deporte, ¿te gusta este deporte? ...yo me gusta... ...lo tengo ahora mismo un poco aparcado... ...porque es que no vivo hueco... ...pero me gusta, me gusta... ...soy, vamos, me encanta desde pequeño... ...claro... ...pero deporte no te voy a proponer... ...no, vos estás delgain... ...me tienes asustado... ...no, no, no... ...pero mira, algo que es artístico... ...tiene que ver con la música... ...bueno entonces me va gustando... ...sí, pero claro, pero no son los instrumentos que tú utilizas... ...que es tu voz... ...la guitarra, el piano... ...y ahora voy... ...con los músicos... ...una cosa muy importante es tener sentido del ritmo... ...obviamente, del compás... ...se dice aquí en Andalucía... ...¿qué tal se te da bailar? ¡Fuff! A mí me gusta, me gusta... ...hombre, bien no se me da, claro... ...pero me encanta... ¿Pero, por ejemplo, qué te gusta bailar? ¿Te gusta bailar salsa...? Hombre, a mí me gusta bailar... ...me gusta mucho el flamenco... ...me encanta bailar flamenco y... ¿Pero bailas flamenco? ...no bailo flamenco, ni mucho menos... ...pero me gusta... ...no, bueno, yo me doy mis pataditas por bulería... ...pero, y mi sevillanita me la bailó a la feria... ...para hacer el trinito... ...de Marbella, para cumplir... ...y en salsa alguna vez he estado apuntado... ...con Marina y con los amigos... ...pero poca cosa, poca cosa... ...pero me gusta, ¿eh? Hay mucha disciplina... ...y aquí en Marbella se puede aprender... ...yo qué sé, el cha-cha-cha... ...el arquizomba, zumba... ...baile de, también por ejemplo... ...danza del vientre... ...que lo hicimos con Anogenia... ...bueno, pues hemos encontrado... ...una escuela que hay aquí en Marbella... ...que se llama Moonlight Dance... ...y ellos están especializados en... ...baile de salón profesional... ...ah, qué bueno, la conozco... ...la conoces... ...bueno, pues ellos nos están esperando... ...le hemos dicho que tú eres cantante... ...que tú, de aquí, de cuello para arriba... ...funcionas muy bien... ...pero de cuello para abajo no tenemos ni idea... ...no te has sentido ridículo... ...no te has dicho, bueno, hay que probarlo... ...no, no, yo soy... ...hay que probarlo... ...yo soy de la vez de nunca estar... ...y que hay que probar las cosas... ...apá te voy a decir una cosa... ...yo, a mí me preocupa que te guste... ...y dejes tu carrera artística... ...y dejes tu trabajo y te ponga a bailar... ...espero que no sea así... ...pero, te lanzamos el reto... ...¿aceptas el reto para ver un poco... ...cómo funcionan y a qué se dedica Moonlight Dance? ...hombre, como... ...nunca es tarde... ...por supuesto que lo acepto... ...por probar probaremos... ...claro, me parece una idea fantástica... ...perfecto, bueno, pues ya estamos... ...tú ya acabas tu jornada... ...yo acabo, claro... ...para que les quede claro que él acaba... ...ya termino... ...ya es hora... ...ya es hora... ...no te da tiempo a comer... ...pero bueno, nos tomaremos un sándwich... ...ya está, comemos algo aquí... ...claro, nos queda falta... ...pues venga, nos vamos con Fran Terren... ...cantante... ...bueno, es muchas cosas como habrán visto... ...y acepto el reto... ...¿por qué no? ...vamos a bailar, a la pista... ...buenas tardes... ...Hola Fran... ...¿qué tal has visto? ...bienvenido... ...¿cómo estás? ...estamos esperándote... ...¿qué tal? ...¿qué tal? ...¿qué tal? ...muy bien, ¿y tú? ...ya tenía muy bien... ...tenía yo ganas de venir a Moonlight... ...ya a Dance... ...genial... ...aquí me habían hablado muy bien... ...y nada, que... ...vengo ahí un poco buscándolo... ...ya lo he encontrado... ...¿qué tal por aquí? ...pues mira, ¿qué tipo de cosas tenéis? ...una escuela de baile de salón... ...hacemos todos los bailes en pareja... ...y lo hacemos de una manera muy particular... ...con programas personalizados para cada alumno... ...dependiendo de los objetivos que quieran conseguir... ...de dónde quieren llegar... ...hay gente que solo lo hace por divertirse... ...y otra gente que lo hace... ...para llegar a competir... ...el baile de salón como sabrás... ...mejora mucho tu postura... ...porque bueno, a mí me viene bien... ...claro... ...eso también te va a ayudar bien... ...porque tú eres cantante, ¿verdad? ...sí... ...eso te va a ayudar mucho también para... ...tu presencia en el escenario... ...el baile de salón es todo muy grande, muy arriba... ...pues ya ves, yo estoy aquí... ...genial... ...fortalece, ¿no? ...claro todo... ...claro, eso es... ...y te da también como más pose... ...entonces he pensado que... ...si te parece bien... ...pues podemos hacer hoy una clase de balsa inglés... ...balsa inglés... ...¿te atrevería? ...yo bailo alguna vez salsa... ...que he estado en clase... ...flamenco... ...sí, en reuniones familiares... ...la feria... ...bueno, tiene buena experiencia, está genial... ...Víctor, buenas tardes, Víctor... ...bueno, primero, gracias por recibirnos aquí en... ...en Moonlight Dance... ...como decía Frank... ...que es cantante, músico, compositor... ...muchas cosas... ...pero esto de bailar... ...es algo que por lo menos... ...has dicho... ...vals inglés... ...vals inglés... ...pero ¿cuántos tipos de baile? ...porque hay gente que confunde... ...los bailes latinos con los bailes de salón... ...¿qué diferencia hay? ...hay dos grandes bloques... ...en el baile de salón... ...por una parte están los bailes estándar... ...que son cinco... ...serían vals inglés... ...vals vienes... ...foxtrot... ...quickstep y tango... ...y por otro lado están los latinos... ...que serían rumba... ...cha-cha-cha... ...yive... ...paso doble... ...samba... ...nos vamos a hacer uno de los estándar... ...que es vals inglés... ...vale un poquito lento... ...es bastante disfrutante... ...facilito o no, no creo... ...bueno... ...la iniciación a lo mejor claro... ...al principio todo es fácil... ...como todo en la vida... ...hay que ir aprendiendo poquito a poco... ...en cuánto tiempo... ...Víctor vosotros dais clases privadas... ...y preguntarte... ...en cuánto tiempo uno podría... ...vamos a decir... ...no hacerle el ridículo en la pista... ...podría soltarse... ...bueno Cristina es una pregunta muy complicada... ...porque claro depende de la habilidad de cada alumno... ...nosotros como te hemos dicho... ...trabajamos con clases privadas... ...para eso... ...para que cada alumno... ...pueda ir a su nivel... ...y que no vayan estresados... ...eso es lo que nos diferencia... ...entonces realmente no te puedo decir... ...cuánto tiempo para no hacer el ridículo... ...yo te aseguro de que hoy vas a aprender algo... ...depende de tu habilidad... ...para que aprendas más o menos... ...pero digamos que en un añito... ...puedes estar haciendo algo decente... ...en un año ya puedo estar haciendo... ...veo Víctor que hay algunos alumnos... ...obviamente como tú nos has explicado... ...son clases privadas... ...así que agradecemos a estos alumnos... ...que quieran estar aquí un ratito con nosotros... ...y ver lo bien que bailan... ...vemos que hay un alto porcentaje de extranjeros... ...pero también hay españoles ¿no? Sí, ahora mismo trabajamos con más o menos... ...la mitad de público extranjero... ...y la mitad de público español... ...esto es pues primero... ...porque estamos en Marbella... ...que es una ciudad bastante internacional... ...el Baila Salón es algo que... ...fuera de España... ...está muy adaptado a la cultura... ...y bueno claro... ...todos los extranjeros que están por la zona... ...o muchos de ellos... ...pues no tienen un sitio donde venir... ...y le hemos dado esta opción... ...y sí la verdad que estamos teniendo... ...un buen recibimiento con ellos... ¿Y la gente de Marbella se anima o no? Sí, sí también... Claro, tenemos más o menos ahora mismo... ...la mitad de gente española... ...y gente de fuera... O sea que hay afición aquí en Marbella... ...cada vez más de hecho... O sea me puedo venir un día con los amigos ¿no? Claro, por supuesto... Bueno, una de las cosas que como dice... ...mejora muchísimo es la postura... ...pero también... A mí me viene fenomenal... ...también es muy importante es la moda... ...yo no sé si Fran hoy viene bien preparado... ...yo bueno... ...me parece que no ¿no? Lo más importante es estar cómodo... ...sobre todo unos zapatos... Sí, porque yo traigo las zapatillas de... Pues si te parece bien te voy a dejar unos zapatos de baile... ...para que estés muy cómodo... Eso es un lujo... ...te quitas la cazadora... ...y nos metemos de araña... No los merezco, no los merezco eh... Vale, comience conmigo... Gracias... Fran, ¿ya estás listo? Bueno, ya me lo he puesto... Perfecto, ahora mejor... Te estoy estropeando los zapatos... No pasa nada, te queda muy bien... Muchas gracias hombre... Vale, ¿estás preparado? Bien, sí, sí, con ganas... ...vamos a ver lo que soy capaz de hacer... Bueno, lo primero que vamos a hacer... ...es aprender el paso básico de vals... ¿Vale? Esta música que está sonando... ...es vals inglés... Entonces, vamos a cerrar los pies... ...esa sería la posición de inicio... ...y ahora vamos a hacer... ...con derecha delante... ...un paso hacia delante... ...lado... ...y cierro pies... ...correcto, ahora hago la segunda parte del paso... ...sería izquierda, atrás... ...lado... ...y cierro pies... Muy bien, repetimos... Venga... ...y delante... ...lado... ...y cierro... ...y atrás... ...lado... Muy bien, otra vez... ...y delante... ...lado... ...y cierro... ...atrás... ...lado... ...y cierro... Muy bien... Intenta mantener la postura erguida... ...sin mirar abajo, ¿vale? Vale... ...y nos vamos... ...y delante... ...lado... ...cierro... ...atrás... ...lado... ...y cierro... ...y delante... lado y cierro, atrás, lado y cierro. ¿Bien? Bien, bien. Vale, ahora lo que falta es una pareja. Hombre, claro. Permíteme que llame mi compañera, Michelle. Hoy va a estar bailando con Michelle. Fantástico. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Frank. Entonces, primero vamos a hacer un abrazo de práctica. Vas a poner tus manos así. Eso es. Y ya vas a cogerte de los codos. De acuerdo. Pies juntos. Eso es. Postura alguida. Muy bien. Y empezamos. Izquierda, perdón, derecha adelante. Y un, dos, tres. Atrás, lado. Muy bien. Y delante, lado y cierro. Y muy bien. ¿Qué te parece? ¿Puedo seguir un poco, no? Venga, vamos. Vale, pues vamos a hacer. Te voy a enseñar cómo se baila realmente el bass, que es un abrazo un poco especial. Entonces, lo que vas a hacer con tu mano izquierda, ponerla al lado, a la altura de sus ojos. ¿Sí? Eso es. Correcto. Y ahora ella va a abrir el brazo al lado y tú vas a ir al nuevo plato. Muy bien. Aquí. Eso es. Tu cabeza va a ir ligeramente hacia la izquierda. Hacia allá. Correcto. O sea, yo voy mirando hacia allí, ¿no? Eso es. Por encima de su hombra. Perfecto. ¿Estás cómodo ahí? Vale, una cosita. Vamos a intentar que esto quede dentro. Eso es. El pecho bien arriba. Junta los pies. Vale. ¿Cómodo? Sí. Venga, empezamos. Y... Un, dos, tres. 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 Y un... Cuidado que te digas. Empieza nuevo. Empieza nuevo. Vale, empezamos, empezamos. Perdón, perdón. ¿Vale? He tenido ahí un giro. Ahora un poquito. Eso es. Estira arriba la espalda. Aquí. Muy bien. Barriga adentro. Y... Vámonos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Vale. Muy bien. ¿Hasta ahí bien? Bien. Genial. Pero, Víctor, en el vals inglés, ¿quién domina en el baile? ¿Quién manda? En todos los bailes de salón hay un líder que es normalmente el hombre. Y la mujer es la que sigue los pasos del hombre, la que se deja llevar. Pero nuestra función realmente es hacer que la chica se vea bonita todo el tiempo. Claro. O sea que aunque nosotros mandamos, entre comillas, nuestro trabajo es hacer que ella se luzca. Que se luzca. Bueno, este es el paso básico que habría que practicar y ensayar muchas veces. Correcto. ¿Os dejamos practicando o quieres otro paso? Yo creo que podemos practicar esto un poquito más. Venga. Hacerlo con música además. Perfecto. Para cogerle, ¿no? Hay un poquito la sinergia. Perfecto. Vale, volvemos. Te dejamos practicando. Gracias. Cuatro, cinco y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, otra vez. Y un, dos, tres. No corras. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un. Muy bien, Fran. Perfecto. Bueno, bueno. Ya tiene el primer paso de vals. Que tiene un buen profesor y buena compañera. Sí. Entonces, este paso sería el primero que se aprende normalmente en vals y se llama natural turn. ¿Vale? Natural turn. Ahora vamos a aprender a girar hacia el otro lado, hacia la izquierda y se llama reverse turn. ¿Vale? Entonces, junta pies como hemos hecho antes. Bien, pues si antes hacíamos derecha adelante, ahora vamos a hacer izquierda adelante. ¿De acuerdo? Entonces hacemos izquierda adelante, lado y cierro. Derecha atrás, lado y cierro. ¿Ves? Como es muy similar el paso. Lo único que... Ey, cuidado con la izquierda. Perdón, perdón. Ya me voy con lo de antes, claro. Izquierda, lado y cierro. Y derecha, lado y cierro. ¿Vale? Vale. ¿Probamos? Vamos. Michelle, por favor. Abrazo práctica. El básico, ¿no? Digamos natural. Recto. Recto. Y ya está. Cuatro, cinco y un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah, perdón, perdón. Otra vez, otra vez. ¿Preparado? Cuatro, cinco y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Izquierda adelante. Izquierda, izquierda. Ok. Y cuatro, cinco y un, dos, tres, un. Muy bien. Y un, dos, tres, un. Vale, ¿vamos al abrazo? Vale. Bien grande el abrazo. Cuatro, cinco y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale. ¿Vamos a hacer como antes? Vamos a girarlo. ¿Vale? Entonces, ahora giramos hacia la izquierda. ¿Sí? Antes giramos hacia la derecha, ahora giramos hacia la izquierda. ¿Probamos? Supuestamente es más complicado así, entramos en lo mismo, ¿no? Aquí todo es raro. Claro, lo dices tú, ¿no? Venga, vamos a probar. Vale. Aquí, izquierda adelante. Y un, dos, tres. Un, dos. Muy bien. Un, dos, tres. Un, dos. Genial, Fran. Muy bien. Vale, entonces ya tenemos giro a derecha, que hemos dicho que se llamaba natural stand. Giro a izquierda, reverse stand. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos. ¿Sí? De manera, te lo voy a enseñar un momento. Empezaríamos haciendo el giro a derecha y un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Vale? Acabé donde empecé. ¿Sí? Hacemos un paso de cambio, que es media caja, para cambiar a izquierda y giramos a izquierda. Y un, dos, tres, un, dos, tres y un, dos, tres. ¿Vale? Fran, va muy bien. ¿Ahora tengo que hacerlo yo después de la derecha de ello? Por paro, no me hagáis esto. Este se... A ver, ahora te toca hacerlo con ella, venga. Vale, muy bien. Entonces empezamos con izquierda, perdón, con derecha, girando hacia derecha. Y... Sorry. We start the other way. Eh, natural stand. Yeah. Left part. ¿Preparado? Ok. Y... Un... No, hacia el otro lado, Fran. Perdón, perdón. Uy, ya me he leído. Hacia tu otra derecha. O sea, yo voy, yo empiezo... Hacia tu derecha. Ok. Eso es. Dos. Muy bien, sigue. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale, otra media. Y... Un... Y empezamos a izquierda. Y... Un... Muy bien. Pues ahí les dejamos practicando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale, muy bien. Y... Un, dos. Muy bien. Sigue. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale. Paso. Un... Muy bien. Vamos a izquierda. Y izquierda adelante. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uy, cuidado. Dos, tres. Y atrás. Eso, casi. ¿Vamos otra vez? Vamos. Un, dos, tres. Y... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un. Vale. Paso de cambio. Y... Un, dos. Izquierda. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Sigue. Y... Un. Muy bien. Ahora sí, Fran. Bien hecho. Muy bien. Muchas gracias. Genial. Enhorabuena. Muy bien hecho. Muchísimas gracias. Oye, fantástico, ¿eh? ¿Te ha gustado? Cuánto para... Me ha encantado, ¿eh? Además, los pasos, relajantes, cuánto se tarda en aprender bien esto para que yo pueda venir... La verdad que hoy te hemos apresurado mucho, no tenemos mucho tiempo. Me ha costado, ¿eh? Pero bueno, se ha disfrutado, ¿eh? Normalmente estos dos pasos que he aprendido en tres, cuatro clases es lo que se tarda en día. Tú lo has hecho en una, o sea que muy bien. Bueno, bueno, he hecho. Gracias por lo de he hecho lo he... Lo han hecho muy acelerado por esto de que en televisión el tiempo es oro, pero es verdad que en unas cuantas clases uno por lo menos ya interioriza los pasos, que yo creo que es lo más complicado, ¿no? Sí, pero se cogen bien y se disfrutan, ¿eh? Con este... ¿Te ha parecido fácil? Con estos pasos, bueno, no ha sido nada fácil. Lo poco que lo he podido hacer, la verdad que... Pero lo ha hecho muy bien. Bueno, de cualquier manera, para todo lo que quieran aprender, te tienen que venir aquí, ¿eh? A Moonlight Dance, pero no habéis estado solos. Oye, yo me gustaría ver a los buenos, ¿no? Bueno, nos tenemos una pareja de alumnos que están practicando. Barbara John, please. Qué bien, vamos. Ellos son alumnos nuestros, han estado con nosotros casi desde el principio, son escoceses y llevan bailando 13 años. Ellos son escoceses, ¿no? Sí. ¿Y viven aquí en Marbella? Sí, viven aquí en Marbella, sí. Bueno, son unos fantásticos alumnos. ¿Qué otro tipo de baile bailan ellos? Pues ellos bailan, sobre todo estándar, han estado compitiendo en el Reino Unido principalmente, en grandes competiciones como Blackpool y, bueno, pues ahora también estamos haciendo algo de latino, que lo llevan un poco más, bueno, no tan bien como el estándar, pero ellos son bailarines estándar. Fantástico, nos encantaría verles bailar. Claro, van a bailar más inglés, que es lo que todos han estado haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Estamos bien. Adelante. Adelante. Adelante.